Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Hola que tal amigas y amigos Como están Les saluda Francisco Torres Tapia Sean todas y todos Bienvenidos A Noticias en la mañana A través de la plataforma En Facebook Radio Darío De inmediato Iniciamos Con las informaciones Universitarios Anuncian Marcha de la Burla Este martes Un grupo de jóvenes De la Coordinadora Universitaria Por la Democracia y la Justicia Anunciaron la realización De la Marcha de la Burla A celebrarse en los próximos días Sí El 31 de octubre A las 10 de la mañana Pues andremos Frente al edificio Móviter Carretera Masaya Para que nos acompañen 10 de la mañana 31 de octubre Frente al edificio Móviter Para que todos Nos puedan acompañar Y pues hagan uso De la gran creatividad Que tenemos Todos Todos y todas La Coordinadora Universitaria Por la Democracia y la Justicia Ha hecho extensiva La invitación A la Unidad Nacional Azul y Blanco A la Articulación De Movimientos Sociales A la Alianza Cívica Y a la Asociación Madres de Abril Para que respalden Este Esta manifestación En contra del régimen Ortega Murillo Burlándonos De alguna manera De 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 Los Los universitarios Se presentaron Al Complejo Judicial Faustino Ruiz En Managua Para solicitar Permiso Para la Manifestación Obteniendo Una respuesta Negativa De las autoridades La respuesta De la policía Es que Teníamos que pagar Una fianza solidaria No sabíamos Que teníamos que pagar Una fianza solidaria Y que Entonces no cumplimos Las condiciones Para llamar A movilización En cuanto De la fianza solidaria No nos dijeron Solo nos dijeron Que hoy había Una fianza solidaria Y eso fue Porque nosotros Preguntamos Cuál era el motivo Por el que no nos Aceptaban La carta Entonces señalaron Lo de la fianza Si ustedes piensan Continuar con la marcha Exactamente Queremos dejar bien claro Que a pesar De las limitaciones Por parte de la policía Nacional Para no permitirnos Movilizar Permanecemos Que vamos a seguir Marchando Vamos a seguir Convocando Vamos a mantener La manifestación Y nos vamos A convocar ese día 31 de octubre En las calles de Managua Los jóvenes Pretenden realizar La manifestación El próximo jueves 31 de octubre A partir de las 10 de la mañana Frente al edificio Movistar En carretera Amasaya Darío Noticias Demandan aprobación De ley Para liberar Arreosos políticos Un grupo de madres De prisioneros políticos Llegaron a la Asamblea Nacional A previo a la presentación De la iniciativa de ley Para liberar A los presos políticos En Nicaragua La propuesta Con 12.000 firmas Sería presentada Por la bancada Del Partido Liberal Mi preso Es Julio César Villalta Cajina Preso político Desde el 22 de junio Del 2018 Lo que estamos haciendo Acá Las madres Y familiares De presos políticos Es que se apruebe La ley Para la libertad De nuestros presos Es una ley Similar A la de la amnistía Hoy se va a presentar Y por eso Nosotros estamos aquí Vamos a esperar Los resultados Que la asamblea Pues esperamos En Dios De que así sea Se ha aprobado En la asamblea Nacional Le fue negada La entrada A las madres De los prisioneros Políticos Y juntas Realizaron Plegarias En demanda De la liberación De sus familiares Tú minas Señor Guárdanos Y líbranos En esta hora Señor amado Protege Nuestros familiares Ahí donde se encuentran Señor Y guárdanos Protégenos Y líbranos Señor amado Tú siempre Nunca nos has Abandonado Las mujeres Fueron asediadas Por fuerzas especiales De la policía Nacional Y fotografiadas Por sujetos Que trabajan Bajo el amparo De la institución Represora De Nicaragua Darío Noticias Denuncian Corrupción En la Corte Suprema De Justicia Acompañada Del abogado Manuel Urbina Lara La ciudadana Glesi Soto Saborío Denunció Ante la CPDH El despojo De una propiedad Y la tutela De su hija Más amenazas De muerte Todo esto Ante un presunto Tráfico De influencia Mediante Albaluz Ramos Presidenta De la Corte Suprema De Justicia Señor Daniel Herrera Me amenaza De muerte Estoy Ahorita Peleando La tutela De mi hija Porque me fue quitada Por orden De la doctora Albaluz Ramos Según este señor Amiga de él Amiga íntima De él Ya giró las instrucciones Para quitarme Mi casa Y mi hija Estoy amenazada De muerte Por este señor Ahorita Que se acaba De dictar La segunda Sentencia Esta es la persona Él dice Que ya la doctora Albaluz Ramos Giró órdenes Las dos sentencias Han sido en contra mía Este es solo Uno de los distintos Casos de corrupción Por tráfico De influencia Que iniciará A exponer El abogado nicaragüense Manuel Urbina Lara Es un deber ciudadano Hacer denuncias Contra estos Funcionarios Escurios Y como lo prometido Es deuda Yo estoy empezando A hacer denuncias De todos los Actos de corrupción De estos funcionarios De la Corte Suprema De Justicia Aquí Y así se habla Se habla con prueba El presunto El presunto tráfico De influencia Beneficia A un ciudadano Cubano Que trabaja Como asesor Del Instituto Nicaragüense De Turismo Y que aseguró Obtendría la tutela De la hija De Iglesias Soto Y su propiedad Por ser amigo De Albaluz Hay una cantidad De elementos Que te dejan Sorprendido El por qué La sentencia De la juez En darle La guardia y tutela Y hasta la vivienda Que es propiedad De la señora Iglesias Este señor Hay indicios Razonables Que nos dicen De que podríamos Estar ante Un tráfico De influencia De esta oficina Estamos aún Estudiando Más a profundidad El expediente Y por supuesto Haremos todas Las diligencias Que sean necesarias Para salvaguardar Lo más importante En este caso Que es Que la niña Este bien Darío Noticias Diputados Discuten reforma A la ley De estabilidad Energética La asamblea Nacional Controlada por Diputados Afines al gobierno De Daniel Ortega Aprobaría este martes 29 de octubre La reforma A la ley 554 Ley de estabilidad Energética Con el fin De otorgar Más poderes A las distribuidoras Disnorte Disur Y así Poder embargar O judicializar A los usuarios morosos La reforma Tendrá algunas variantes Con relación A la propuesta Enviada primeramente Por Daniel Ortega Una de ellas Es que las demandas O procesos judiciales Serán para los clientes Morosos Que consumen Más de 300 Kilovatios Horas Por mes En cuanto Al poder de demandar A los consumidores morosos La reforma Establece Que se hará Una vez Agotados Los procedimientos Administrativos La reforma También da licencia A la distribuidora Energética A publicar Una lista De sus clientes Morosos Asimismo Podrán notificar A las centrales De riesgos Autorizadas Por la superintendencia De bancos Y otras instituciones Financieras Según datos Proporcionados Por el presidente De Conimipime Leonardo Torres La empresa Disnorte Disur Tiene pérdidas Comerciales Que oscilan Entre los 8.500 Millones De Córdobas Producto De los retrasos De pagos En su informe 2016 La Comisión Económica Para América Latina Y el Caribe Cepal Ubicó a Nicaragua Con el precio Más alto De la energía En toda Centroamérica Siendo este De 17.88 Centavos De dólar El kilovatio Hora Mientras El Salvador También beneficiado Por los precios Preferenciales Del acuerdo Petrolero Con Venezuela Tenía el precio Más bajo Con 13.60 Centavos Dólar El kilovatio Hora Darío Noticias Un desmantelar A paramilitares De Daniel Ortega La oficina De la alta Comisionada De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Presentó Su boletín Mensual En el que Detalla Las violaciones Perpetradas Por el régimen De Daniel Ortega Y Rosario Murillo En contra De los nicaragüenses En el informe Se destaca La persecución Y asedio Que sufren Los ex Prisioneros Políticos Por agentes Policiales Y paramilitares Por lo que Considera Que es necesario Desmantelar Y desarmar A los elementos Progubernamentales La alta Comisionada Resalta Que no ha tenido Conocimiento De ninguna Investigación Penal Abierta Contra Agentes De la Policía O elementos Progubernamentales Por las Violaciones Mencionadas Por lo que Considera Que es de suma Urgencia Que las autoridades Competentes Adopten Medidas Eficaces Para desmantelar Y desarmar A los elementos Progubernamentales Así como Para investigar Y hacer rendir Cuentas A los responsables De las violaciones A los derechos Humanos Por todo lo documentado La alta Comisionada De la ONU Recomienda Al gobierno En Nicaragua Que reanude El diálogo Y a que este Sea significativo E inclusivo De conformidad Con sus obligaciones Internacionales En materia De derechos Humanos A fin De resolver La crisis Sociopolítica Que atraviesa El país A la vez La oficina De la alta Comisionada Manifestó Su preocupación Por la situación Que atraviesan Los abogados Quienes prestan Asistencia legal A los presos Políticos Documentaron Dos denuncias De miembros De la comisión Permanente De derechos Humanos La suspensión De seis meses Del ejercicio De la abogada María Oviedo Por otro lado Señalan que Leila Prado Tuvo que huir De Nicaragua Tras haber recibido Amenazas De elementos Progubernamentales En contra de ella Y sus hijos Así llegamos Al final De esta edición Informativa Como siempre Nuestro agradecimiento Para cada uno De ustedes Por la sintonía Prestada Les invitamos A que también Se pueda informar A través de nuestro sitio En la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer Informarles Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Andarío Noticias